sean bienvenidos nuestros amigos suscriptores acá nos encontramos en la cancha la bonita cancha del ceibillo del ceibillo y la niña esperanzita que nos anda acompañando en las misiones estar favoritas bendiciones para todos y nos va a acompañar a otra nueva misión estar cuéntenos para dónde vamos vamos para san francisco meléndez vamos para san francisco meléndez lo que ha mandado maría reyes y se va contando todo lo que sabe ya y las pilas y las pilas dania esperanzita bien enterado a bendecir por todo lo que está haciendo maría reyes cosas serían y esperanzita así vamos para ya agarrar el bus y los para san francisco meléndez y cara sucia después de cara sucia vamos a hacer una estación en cara sucia ni esperanza como con la señorita de los sueños de los sueños concebidos de los sueños concedidos yo digo que no me pierdo con usted que no me trae a conocer nuevos caminos por aquí no conozco yo y nuestros amigos creo que tampoco conocen pero como usted nos va a enseñar aquí nos vamos a ir a abordar el bus vaya pues llévenos a abordar el bus siganme aquí que vamos siganme lo bueno digan aquí la seguimos ni esperanzita como la conocen mi esperanzita la conoce la gran señorona me conoce señorona si bien famosa usted por estos lados aquí ya todas me conocen y me conocen por la niña esperanza niña gloria por los dos nombres gloria esperanza si gloria esperanza cuantos años tiene viviendo por estos rumbos ya ni esperanzita tengo 20 años bastante eh si estaban chiquitas mis hijas ah de verdad lástima que cuando ya estudia en la escuela rosario no iba a vender usted elotes todavía ni tamaño no pues gracias a dios verdad la directora es bien buena persona verdad sí porque ella es la que manda y sí claro ella se ve que es una gran persona verdad sí en cuanto tiempo cree que estamos en cara sucia ni esperanzita yo digo que es unos 20 minutos 20 minutos o media hora depende de cuánto se tarde el bus en pasar qué hora vamos a regresar depende también depende de cuánto tiempo se tarde el bus sí claro ya vamos a llegar vaya pues ahorita vamos saliendo a la carretera agarrar el bus sí ya estamos en la calle dice la niña esperanzita y ahí van los sorbetitos no quiere uno ni esperanzita para refrescar un heladito vaya compremos un heladito buenas qué tal cómo está acomoda los sorbetitos vaya uno para ni esperanzita de que son y qué rico de leche y tamarindo usted los hace se ven buenos y si son los famosos sorbetes como le llaman sorbetes saladitos saladitos naturales 100% naturales vaya mi esperanzita ahorita le canceló vamos a buscar tortillas porque ando desesperada por el hambre viendo atacando ahorita cree que vende vamos a ver vamos a ir a buscar tortillas porque ando desesperada por el hambre viendo atacando ahorita vamos a buscar tortillas a ver si no nos deja el bus yo que sea caloría la vía venden por aquí miren también ahí no está lejos porque aquí también está cerca por el otro lado que yo conozco aquí nos llevará a mi esperanzita a buscar tortillas para poder comer algo porque el hambre el hambre llegó vamos a preguntar por las tortillas a ver si encontramos todavía aquí a mi esperanzita no hay se acabaron vaya vamos a otro lado ni esperanzita claro es que ellos no pueden cualquier lugar que tienen que ser solo que echen tortillas echan pupusas no puedo ahora como ahí viene el bus ahí viene el bus ay donde mi tío no puedo hacer nada no tengo trastos no tengo cacerolas no bueno ay la verdad que estaba bien ocupada ahorita está bien el bus ya lo voy a agarrar para estar aquí vamos a sacar pasaje ahí está abierto lo corté llegamos ni esperanzita llegamos a la cristal o sea la cristal vamos ahí está la comercial cristal a traer la camita a traer la camita que mandan para don carlos flores y su familia por aquí ya llegamos ya nos asalíamos un buen rato así es que ahorita disfrutar de las sombras he dicho vamos a ver quién nos puede atender por acá están hola buenas qué tal cómo está por aquí venimos por una camita de esas que tiene en oferta porfa muchas gracias vamos a llevar una camita si por favor la hemos encontrado en oferta y vamos a aprovechar transporte tienen para ver cuánto me cobran por llevarla a la casa no que si tienen transporte por acá pueden conseguir a alguien vaya por favor me tocó saber cuánto me va a cobrar por llevarla por favor vamos a el conacaste creo que le dice aquí por san francisco menéndez va de acuerdo muchas gracias vamos a ver por cuánto la lleva por ahora hoy tienen cosas bien baratas en oferta verdad eso estoy viendo por el día de la madre siempre cerca del puente cerca del puente sí sí vayan de acuerdo está bien vayan de acuerdo vayan perfecto gracias bueno 6 dólares nos van a cobrar para llevarnos vamos a dejar la camita de parte de nuestra amiga maría reyes 6 dólares me parece buen precio ojalá y regresemos pronto ojalá y regresemos pronto para comprar las sortillas mi esperanzita sí porque estamos con hambre jajaja jajaja y ahora es la muerte sí pero yo no he desayunado pero yo no he desayunado pero yo sí vágalá jajaja y ya comió el sorbete también porque acaba de venir de la clínica ajá sí es cierto y había comido vaya gracias a Dios levanta usted con el estomago y asobar ya andan gruñendo por ahí andan protestando por ahí verdad sí pero ya lo vamos a ir ah en el de Pillo de San Chico he visto que hay una tortillería la vez pasada compré tortillas ahí también también andaba con hambre siempre andaba con hambre yo ajajaja ojalá y nos despachen luego también barata las cosas señor esperanzita manda solo la camita voy a dejar hoy sí tienen ofertas mire estoy viendo que la cocina es como esta demasiado barata Sí, bien barata Bien barata Ajá, hace poquito compré una pero en 90 dólares Me la dieron con Taditambo, ¿verdad? ¿Y esa? Esta no sé cuánto sale ¿Y esa? La que compré, de la que compré era de otra, era de esa Ah, de esa Sí, pero es una barata, está bonita Ajá Dang, aprovechen Pondía la madre Pondía la madre No se me van a llevarme la Para mí Esa está bonita Ah, sí, también Sí, hay bastante oferta, la verdad Ya voy a preguntar por qué está tan barata esta cocina Fíjese Me da curiosidad Ay, me quedo trabada por acá Señorita, mire una pregunta ¿Por qué están tan baratas? Esa de cuatro quemadores es 28 dólares ¿Qué oferta que está? Ay, no, una de esas me había venido a mí Un día de esto llevé una 90 dólares con Taditambo Ah, pero esa solo la cocina no incluye el Taditambo No, ¿y cuánto sale con Taditambo esa 28? Sería 45 Sí, 40, 60, 68 73 dólares con Taditambo Ah, con Taditambo Y a Belleno Ah, vaya Ah, pues sí Hay de aprovechar Hay ofertas ahora, ¿verdad? Bonitas ofertas Pasen adelante ¿Ya podemos ir a cancelar? Sí, pasen Vale, muchas gracias Bueno, vamos a ir a cancelar Mi Esperanzita Mi Esperanzita vamos a cancelar ahorita Vaya, reyes Vaya Hasta pronto Bendiciones Bueno, bye Bye